No puedes involucrarla en esto. Tú me has involucrado en esto al no contarme. Tienes que sacarla de aquí. Mándala a casa. ¿Y qué le contarás a Sherebin? ¿Que tengo morrilla? Es un gente muy peligrosa, Kathy. No puedes estar aquí. Si me hubieras dicho quién eres en realidad, no estaría aquí. Hice un juramento. Hice un juramento. No podía contártelo si no estábamos casados. ¿Y tú no querías casarte? ¿Por eso querías casarte conmigo? ¿Para poder contarle a alguien que eres? Venga, claro que no. Yo... Has estado mintiéndome durante tres años y lo has hecho muy bien. Creo que hasta te gustaba. Kathy, ¿nos dejas un minuto, por favor? No, no os dejo. Me gustaría hablar con Jack a solas, por favor. Esto es geopolítica, no terapia de parejas. Tengo que recordarte lo que hay en juego, Jack. Hay un escenario muy real en el que no salimos con vida. Ninguno.